¿Qué es la actividad de los niños? Hay una actividad de teatro que organizan los estudiantes de medicina de un grupo que se llama Amiguitos, hay juegos, hay concursos. Esta fiesta se llama Pombeando Ando porque le queremos hacer un homenaje a Rafael Pombo, vamos a tener sus cuatro personajes principales y luego tenemos unas estaciones donde los niños hacen sus respectivas actividades dependiendo del personaje. Estoy muy feliz de verlos porque igual todas esas actividades lo único que hace es sacarle sonrisas a ellos y esas sonrisas pues es parte del tratamiento. Pues estos niños son casi que nuestros hijos por el tiempo que están acá y lo poquito o mucho que podamos hacer para que su bienestar sea cada vez mejor para ellos es muy importante. Entonces hoy es un día muy feliz, ojalá todos pudiéramos estar disfrazados y ojalá, espero que estos niños la pasen hoy realmente maravilloso. Bueno nosotros aquí en el Club Noel estamos muy contentos de recibir a los niños en el día de Halloween, tenemos preparada una actividad muy especial con unos comerciantes que nos han venido a traer 200 regalos para los niños de todas las áreas del Club Noel de todos los servicios, lo que tiene que ver con las tres salas de hospitalización, cirugía, el centro pediátrico, los niños que nos están visitando en las diferentes áreas. El Club Noel se disfrazó todo el personal administrativo y asistencial, por ahí en las salas se encuentran enfermeras, se encuentran médicos internos de la Universidad Libre y de otras universidades, de la Universidad Santiago y están muy empapados del tema del Halloween con los niños. El niño está disfrazado de mástil pues a él le gusta mucho el muñequito y hace ocho días más o menos le tenía ya el disfraz listo para que él se lo pusiera y él ya estaba maluquito y todo pero ya se lo tenía listo. Y desde que empezó el mes de octubre ya lo habían separado, el disfraz de Batman y él pues desde el sábado estaba aquí hospitalizado, empezó con solo fiebre y desde eso lo dejaron. Sí, diga. No. Diga, no. Driqui, ya. Driqui, Driqui, pues. No, no.